Es que no lo entiende si lo mato como un cis Me toca enfrentarme con la furia de esta pussy Es que no lo entiende, de seguro quiere rapear después para venderse Y dejar algún día de ser groupie Decime vos si no te sale esto Versos que salen del fondo de este honesto Que quería usted si lo mío diferente al resto Si no lo entiende y usted quiere llamarte al resto A estos pibes porque de seguro vos perdiste En este clan de esta furia de este titán Que nunca estuviste, vos que querés Si te metes en la batalla y de seguro que perdiste Es más que siempre si te veo a vos perdiendo De enero a diciembre como el tiempo que no estás dando Es que no lo entiende y no te estás entendiendo Porque de seguro el estilo completo te estoy brindando Me estás brindando una cota y vos vas a escucharla En esta rima vos sabés que a mí me falta mucha pala Ustedes querían un peso pesado, acá tienen un peso pluma Lo mismo que usaba un fagú para hablarla Entendés brota que ahora voy rapeando igual No tenerlo suficientemente para ser contrincante Conmigo rivales Entendés que puedo sacar rimas de la mente Y exagerar que tengo, soy un mutante Y tengo muchos años también para mutar Entendés brota loco que no tengo la coficiencia consciente Yo voy al espacio brota que no hay vida inteligente Me parece que en esta puta mierda vos no sos oponente Así que caminá guacho y a mí mírame de frente Si quiero puedo ser muy sensible, no hace lo imposible Pero en esto no me falta el respeto Vos sos un gatito negro ¿Qué tiempo? El gatito negro ¡Ven ahí Bucky, rompenlo todo! El puto ¡Ven ahí Bucky! 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 Mira brota en esta competencia te pegaste un palo Mira en esto no te hagas el piola tampoco el malo Mañana es el día del padre Así que aún todos ustedes te lo tienen de hijo Así que hoy lo envuelvo al muerto en un regalo ¡Oh! Sigo rapeando que es el día del padre Pero yo también me he hecho cuenta de uno de ellos No lo hago con Estella Sino que algunos se creen gigantes Pero vos te quedas ahogado brota Cuando yo piso en esta competencia mi huella ¿Entendés loco? Que vos caminas no tenes esa moraleja En un segundo tú no es camuno Tu vida se refleja Entendés que yo sigo rapeando en esta mierda No se aconseja Si no contale a tu vieja que por 10 centavos se deja En el teletoco que no sé qué onda Chúpame bien la poronga Vos sos un putito que acá es de la ronda La ronda brota en esto no vas a circular Me parece que ahora te voy a arrancar la yugular Te voy a quebrar Esto como enrita No lo entiendes si tu vieja a mí no me quita guita Es que no lo entiendes si esa es mi minita Tu vieja a vos te quiso por un plan de la Cristina Decime perro como esto os quita Es que no lo entiendes la huecha que a vos te irrita Es que no lo entiendes si se hace un rito mismo Dentro de tu amigo el sonido más fluido de esta mina Que podría decirme usted Que no lo entiendes perro como esto te vas a vencer Es que no lo entiendes no estoy a su merced Pero si el de su vieja si algún día tiene un Mercedes Benz Que podría decirme usted algo más Versos de lo inverso que a vos te pueden combinar Es que no lo entiendes y soñar con son vedette Te conozco monkey porque el que tira a cortes de internet ¡Noooo! ¡Lo dijo! ¡Pobre la cara! Te quedo sin aire ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Jajaja! 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 Quedate tranquilo perro no me meto con tu madre Después de esta batalla rindo pero con tu sangre Es que no lo entiendes si esto te hace daño Después de rindo un brindis pero con tu cráneo Que no lo entiendes de seguro de tu tropa Tu cráneo de recuerdo en mi estante como copa Es que no lo entiendes de seguro Solo un topo que le vuelo el copo cada vez que esto te complota ¡Ay! Podría decir solo que es con bota Manzana podrida que no se pide para esta otra Acoteque otra la tira Pero tu vino solo se estira Es que no lo entiendes y solo si artillero Un guerrero de esta vida que te va a matar primero Es que no lo entiendes y si te sube la presión Un guerrero de esta vida escaso munición ¿Qué diría usted? Yo, 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 yo Yo, yo, yo En esto mirá no me creo el asesino Pero ahora tu muerte inerte no da eso más fuerte vos que provino Ahora esta mierda no como dije no me creo el asesino Es que había mi sangre que nota que te gusta el vino ¿Entiendes broda? Que en el mundo me creo el grito porque no han visto Pero insisto loco que no tenes esa munición Sino que vos te crees una bomba molotov Escuchas molotov Y en esta mierda te crees el campeón ¿Entiendes broda? Que no sos nadie, vos sos la facultad Pero no decís la verdad Y tampoco caminas pa' allá No sé qué onda pero mi mente está allá Y lo único que le digo a mi mente es que es dejarnos sin oportunidad ¿Entiendes broda? Loco, no te han acuerdido también de tu queja De tu queja, de tu queja, de tu queja, de tu queja De tu queja, no me importa nada el que queja Porque no van acá en la batalla, no van acá lo de afuera Pero me planto en cualquier lado, loco, camino hasta la vereda Ah, tu cojo es un perro, sí Cuchas, uno... Es el... ¡Vamos! ¡Vamos!